muy buenos días muy buenos días arrancamos arrancamos en la mañana de sábado claro que sí un sábado que trae muchas cosas un sábado que trae muchas cosas parece que se siente ya energía nos siente ya energía del cambio este que nos estaba anunciando tanto el diablo a principios de la semana os acordáis que a principios de la semana estaba el diablo ahí diciéndonos que hay cambios que hay cambios que no los vivamos con sufrimiento que los vivamos desde la alegría os acordáis de los cambios pues vienen vienen cambios vienen muchos cambios hay mucha energía en movimiento hay muchísima energía en movimiento vamos a empezar con capricornio siempre capricornio que necesitas escuchar capricornio celeste se avecina un feliz traslado a otra casa un nuevo empleo una nueva relación un movimiento positivo capricornio se avecina con movimiento positivo ya os lo decía desde desde primera hora de la mañana empezaba a canalizar que vienen movimientos que el diablo ha movido su cola que quería que nos moviéramos y por supuesto está en nuestro libre albedrío movernos o no por supuestísimo nosotros somos los que tenemos la última decisión pero hay que aprovechar a veces las energías de cambio no porque a veces es importante aprovechar cuando viene esa energía de cambio así que capricornio vienen cambios aprovéchalo si te interesa y muévete acuario vamos acuario acuario mensajito para acuarios acuario que necesitas escuchar acuario arcángel rafael te estoy ayudando a curar tus dificultades físicas y las dos y las de otras personas tú eres un sanador como yo acuario esto ya no es la primera vez que te sale o sea da igual las tiradas da igual las cartas que utilice esto no es la primera vez que te sale acuario tú sabes que hace mucho bien en la vida de las personas pero acuérdate que primero tienes que cuidarte tú entonces el arcángel rafael te dice cuídate pide mi ayuda que estoy aquí para ayudarte porque yo quiero sanadores en el mundo yo quiero que estéis fuertes así que pide mi ayuda arcángel rafael invoco tu presencia ayúdame a sanar para que yo pueda sanar a mi alrededor sí muy bien acuario vamos a por piscis piscis vamos a por piscis que necesita piscis escuchar esta mañana gracia y antoñeta para resolver esta situación analiza con empatía la opinión de la otra persona cuando aparecen estas dos angelitas gracia y antoñeta ves que una se mira a la otra pues querido piscis te están diciendo que mires la otra parte también que te pongas en la piel que te pongas en los zapatos de la otra persona y que y seas capaz de 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 ver eso no de 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 estar ahí de de esa otra persona porque es importante es importante muchas veces ponernos en los zapatos de la otra persona no pensar que siempre tenemos nosotros la razón sino que a veces también hay que ver las razones de los demás entonces piscis de verdad ponte un poquito en la piel en la piel de los demás ponte un poquito calza sus zapatos un poquito para que veas que no todo es blanco ni no todo es negro vale buenos días buenos días buenos días venga que vamos con piscis a ver si somos rápido y me da tiempo a dar un mensajitos a vosotros directos vale a ver aries aries ya sabéis que siempre empezamos con los horóscopos que luego el vídeo se queda en youtube el de ayer ya lo tenéis en youtube en el canal de terapia shana seguirme por allí activar la campanita y así veréis vuestros horóscopos aunque os los hayáis perdido aunque lleguéis tarde capricornio ya lo he dado cariño pero no os preocupéis que se queda el vídeo subido en youtube el de ayer ya está en youtube vale aries e teresa aries para esto no es la primera vez que te lo dicen esta semana para para por favor para para y cuídate no se puede estar no se puede estar todo el tiempo ayudando ayudando esto te lo dijeron creo que ayer y te lo vuelven a repetir o sea como os he dicho da igual las cartas que utilice da igual el oráculo que utilice los oráculos siempre van a decir lo que necesitas escuchar y vamos a ver que te cuides que te cuides que te pares que tomes un respiro que hagas algo por ti que hagas algo por ti vale sí muy bien muy bien tauro vamos a por tauro buenos días buenos días buenos días buenos días a todos tauro que necesitas escuchar esta mañana tauro vamos a ver ariel nuevas experiencias psíquicas y espirituales cambian tu forma de ver el mundo y activismo haz que tus dones espirituales discurran por el estudio en la plegaria en la meditación tauro tú eres un signo muy tierra vale eres un signo de tierra por supuesto pero eres un signo muy tierra tú eres el ver para creer siempre en todo y crees que todo está en lo físico y yo sé yo sé que estás evolucionando yo sé que estás haciendo cambios yo sé que estás viendo ese avance espiritual mira qué carta más bonita del ángel ariel bueno estás en ese cambio estás en ese cambio así que avanza avanza y estudia estudia medita céntrate en tus cosas céntrate en tú sabes que cuando tú estás ahí centrado aparte de que eres muy calculador estás ahí centrado y en tu mundo y sabes que sabes crear cosas maravillosas así que este te dice que sí que es momento de hacer todo eso que es momento de encontrarse en esa situación vale tauro bueno seguimos seguimos géminis vamos con géminis vamos con géminis a vosotros también que dios os bendiga a todos los que estáis aquí en este chat ya los que no estáis géminis un mensajito para géminis yo muchas veces pido para el mundo no pido pido para personas concretas que lo necesitan no ya sabéis que en mis oraciones y en mis plegarias pues también pido por las personas que necesitan ayuda pero muchas veces pido ayuda para el mundo el mundo necesita un punto que el mundo necesita un halo de amor para cambiar yo lo he dicho muchas veces si saliéramos al mundo con una energía amorosa el mundo seríamos capaces de cambiarlo seríamos capaces de cambiarlo siempre no haciendo a nadie lo que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros y esto se aplicaría a todos los ámbitos del mundo a todos los ámbitos del mundo vamos a ver mis queridos géminis géminis arcángel gabriel arcángel gabriel géminis tienes una importante propósito de vida con la comunicación que está relacionado con la comunicación y también con las artes no permita que tu inseguridad te frene porque él te va a ayudar el arcángel gabriel ya sabéis que cuando sale el arcángel gabriel es el arcángel de la comunicación ya llevamos dos arcángeles esta mañana ya os digo que siempre 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 aparecen en las tiradas y es importante escucharlos vale esto no va solo para los géminis esto va para todos cuando necesitéis comunicar algo expresaron os de miedo no sé que vais muy bien no sepáis muy bien qué decir o qué hacer o qué o qué cómo hacerlo pedirle ayuda al cáncer gabriel esto no va solo para los géminis esto en general cuando tengáis que que ir a una entrevista cuando tengáis que expresar vuestra obra cuando tengáis que hacer algo que tenga que ver con la comunicación con la palabra hablada pedirle ayuda al arcángel gabriel arcángel gabriel invoco tu presencia ayúdame a encontrar las palabras adecuadas ayúdame a encontrar el pensamiento adecuado que discurra por mi palabra las palabras da igual lo que importa es el sentimiento que le ponéis a esa petición el arcángel gabriel está aquí para ayudarnos y es un arcángel muy cercano muy muy cercano yo os lo digo de verdad los libros muchísimas veces y lo invoco cuando empiezo las tiradas porque porque el arcángel gabriel me ayuda a que los mensajes sean los que tienen que ser vale así que pedirle ayuda arcángel gabriel bueno cáncer vamos cáncer venga ya te toca cáncer jose mi te toca vamos a ver que tienen que escuchar los cáncer esta mañana venga vamos muy buenos días a todos los que estáis llegando buenos días cáncer maya la educación y el estudio te ayudan con el propósito de tu vida en este momento además favorecen tu crecimiento personal los ángeles te van a guiar y te van a asistir durante todo este proceso bueno cáncer te están diciendo que necesitas necesitas evolucionar un poquito que igual necesitas adquirir algún tipo de conocimiento más si ya estás estudiando pídele ayuda a maya maya es un ángel del estudio es un ángel que te ayuda en tu crecimiento pero no sólo a nivel intelectual o emocional también a nivel espiritual vale el crecimiento es en muchas materias cuando estamos creciendo y evolucionando estamos en muchas materias y a veces necesitamos esa pequeña ayuda pero no os olvidéis de pedirla tenemos libre albedrío nos dotaron de libre albedrío lo digo muchas veces para que hagamos lo que queramos pero si necesitamos ayudar tenemos que pedirla tenemos que pedirla vale así que pedir ayuda cáncer y ponte a ello ponte a ello y si ya estás en ello ponle ganas insufla la energía amorosa vale cáncer bueno vamos con leo damari te toca vamos a por los leo venga que quieren o que necesitan escuchar esta mañana los leo que necesitan arcángel gabriel dímelo chantal chantal cuando aparece chantal aparece la energía amorosa vale o bien a través de una persona que llega nueva o bien a través de la energía renovada de esa pareja que tiene vale nos hablan de amor sé que estás estos días un poco un poco ahí bajito de moral como que lo que tenía se pierde como que la persona que tenía se aleja revisa un poquito también qué circunstancias o qué acciones has tomado para que esta circunstancia se esté dando y si realmente quieres reavivar lo que tenías pide la ayuda chantal y si es algo nuevo vívelo desde la gratitud ya os decía que esta semana está muy muy influenciada con la energía del diablo que es la energía del cambio y ya nos está ayudando en estos cambios a todos así que chantal vale chantal la energía del amor leo aplícatelo libra libra que necesita libra escuchar esta mañana vamos a ver que necesita libra escuchar esta mañana vamos a por los libras los tauros ya han salido no os preocupéis que el vídeo se queda en el canal de youtube de terapia shana el de ayer ya está allí subido podéis ver los vídeos luego en diferido vale más tarde cuando yo puedo editarlos vale libra vanessa libra como siempre tú estás en ese en ese tesitura no tú siempre estás ahí en la balanza equilibrando sin saber muy bien qué decisiones tomar vanessa no es la primera vez que te sale esta semana no es la primera vez que te sale esta semana ya te ha salido varias veces esta energía a lo mejor no con vanessa no recuerdo si fue exactamente con vanessa pero sí que recuerdo que te dicen que si tienes que tomar esa decisión si estás en esa tesitura que tienes que tomar esa decisión pregúntate si esa de cuál de ellas es la que te acerca más a tu misión de vida vale que es la que te acerca más a tu felicidad a tu bienestar deja un poquito de pensar en los demás porque no se puede estar siempre pensando en los demás porque si nosotros estamos bien al final nuestro alrededor también está bien entonces te piden que si tienes que valorar y poner en la balanza como tú siempre sabes hacer poner en la balanza y ser un poquito equilibrado con los demás y contigo mismo en este momento te están diciendo que si tienes que tomar una decisión que la decisión sea la que te acerque más a tu misión divina vale cuál es la que me acerca más a mi misión divina esa es la que tienes que y cuál por supuesto es la que me aleja más de esa misión divina entonces si estoy en esa tesitura que es lo que me acerca más a mi propósito divino a mi propósito a lo que yo vengo a hacer a esta vida porque porque venimos a hacer cosas no venimos a ser una rutina no venimos a ser una ovejita que se levante todas las mañanas se vaya a trabajar esté en la misma relación de mierda esté en el mismo trabajo que no me gusta porque ese bucle ese bucle no te ayudan nada ni a ti ni a nadie libra o sea no sólo a los libras esto aplica a todos a veces hay que es necesario un movimiento como dice el diablo vivido desde el amor movimiento movimiento entonces como nos pedían energía de la semana movimiento en ese movimiento a ti libra te piden especialmente que tengas en cuenta qué es lo que te aleja o qué es lo que te acerca más a tu propósito divino vale bueno virgo vamos a ver virgo virgo vamos a ver que tienen para decirte virgo que necesita virgo escuchar esta mañana sana virgo te crees que estás fuera del mundo esto también te lo llevan diciendo toda la semana querido virgo o querida virgo te crees que estás fuera del mundo que estás fuera de de que como que las cosas no te están yendo bien como que las cosas están como que no fluyen como que no están fluyendo como deberían y simplemente están ahí en decirte que no se te olvide que estás protegido que no se te olvide que si pides ayuda te la van a dar que no se te olvide eso que no se te olvide que que ellos están ahí para ayudarte que están a tu alrededor que te que tú lo tienes que sentir seguramente ya sabemos que te cuesta mucho sentir a veces o dejarte llevar por esas energías espirituales no porque porque sí porque estamos metido en este mundo en este mundo físico y al final hay muchísimas distracciones no pues problemas en el trabajo la pareja que no va un montón mogollón de cosas que nos pasan a diario un montón de problemas pero no te olvides virgo que estás acompañado que estás además muy bien acompañado y y tienes que sentirla tienes que sentirla esa energía amorosa entonces siente de verdad cierra tus ojos con tus manos en el corazón y siente siéntete protegido si tú te vas a sentir así eso es lo que vas a traer y esa es la ayuda que puedes necesitar vale escorpio vamos con escorpio 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 que tienen para decirte querido escorpio los ángeles vamos a ver los ángeles que quieren decirte querido escorpio bueno vamos a ver de si de escorpio hay hay momentos y circunstancias y esto no te lo tienen que decir los ángeles yo creo que que escorpión es un signo muy intuitivo tú sabes perfectamente cuando 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 quieres cuando cuando son los momentos adecuados cuando no lo son vale eres bastante 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 intuitivo no no eres de los signos que no las ven venir vale escorpio es de los que las ven venir lo que pasa es que a veces cuando la ves venir te la ves venir de una manera drástica y y no es tan drástico vale lo único que sí que a lo mejor no es ahora mismo el momento ayer ya te lo decían que tengas un poquito de paciencia que que se te va a dar eso que tú que tú estás proyectando eso que ese proyecto que tú estás proyectando ayer te decían que te que estés preparado que te prepares que que si tienes que prepararte a nivel a nivel intelectual para que ese proyecto avance porque porque nos hablan de de algo material bien un negocio un proyecto un algo que tú estás que tú estás ahí pica 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 para hacerlo sí que se va a dar sí que se va a dar pero todavía no todavía no entonces no desesperes utiliza mira hay una frase muy muy expresiva no que dice que cuando el pescador no puede salir a faenar utiliza el tiempo reparando sus redes entonces si no es el momento todavía si todavía no ha llegado ese momento no desfallezca sigue adelante y utiliza el tiempo para reparar las redes escorpio que yo sé que te cuesta te cuesta mucho porque eres un luchador y dice vamos a ver si estoy haciendo esto yo necesito que se materialice se va a materializar se te va a materializar porque le pones mucho empeño y le estás poniendo mucha energía a ello pero todavía no todavía no espera un poquito entonces en ese tiempo aprovecha para reparar tus redes vale escorpio es momento de reparar las redes y estar preparado para lo que te viene tú sabes de lo que estoy hablando tú sabes perfectamente de lo que estoy hablando sagitario venga mis sagitario donde estáis sagitario venga vamos no de caído no no por favor hay que estar hacia arriba este fin de semana hay que estar hacia arriba hay que utilizar si tienes tiempo libre como si no lo tienes cada momento de espacio que tengáis utilizarlo para subir vuestra vibración vale venga sagitarios en gama manifestaron manifestaron si estáis ahí manifestaron como les digo ya mis ángeles si estáis ahí manifestaron y aparece una plumita blanca volando os acordáis de los likes de esta semana que han estado apareciendo angelitos por ahí plumitas que ahora ya no sé dónde la dejé porque salió volando la dejé por aquí y ahora mismo no la veo pero pero no aparecerá volando en cualquier otro momento porque ya no está ya no está seguro que aparece en cualquier momento sagitarios estamos esta semana puf puf madre mía como estamos esta semana estamos que no parecemos nosotros eh de verdad que hasta la gente no lo dice que te pasa que te pasa que que no estás como siempre y es que cuando hay energía de cambio se nos cae un poquito la vibración se nos cae un poquito la vibración no es no es permanente porque nosotros sabemos reflotar nosotros sabemos subir nosotros sabemos volver hacia arriba pero madre mía nos cuesta mucho porque es que las pruebas que nos están poniendo queridos agitarios son brutales brutales bueno chicos vamos a ver sagitario sagitario arcángel miguel sabéis que la cárcel miguel está con nosotros o sea por eso tenemos esa fuerza por eso tenemos esa potencia por eso somos los que renacemos siempre de las cenizas como el ave fénix somos energía pura y dura si hay un signo de fuego que lleva su estandarte de fuego hasta hasta el extremo somos nosotros siempre estamos ahí aún por mucho que caigamos por mucho que tal siempre estamos ahí siempre sale siempre salimos a flote siempre salimos a flote pero con esta energía de esta semana de cambio con esta energía de soltar que nos lo han dicho varias veces esta semana que tenemos que soltar todo lo que no nos hace bien por favor de verdad parece que es que a ver no lo pueden decir más alto pero no más claro soltar soltar es soltar soltar es te dar el paso el salto de fe pide ayuda el arcángel miguel tiene la espada de luz tiene esa espada de luz maravillosa arcángel miguel invoco tu presencia ayúdame con tu espada de luz ayúdame con tu fuerza a tener fuerza para salir de todo esto que estoy pasando porque estamos pasando por muchas cosas ya y aparte es como decía estos días es como que todo todo confluye no si tienen que pasar cosas están pasando todas al mismo tiempo a nivel de relaciones a nivel de de situaciones en el trabajo a nivel de situaciones con nuestras cosas se nos estropean cosas es como que qué narices está pasando pues es eso que nos están empujando nos están dando así no quieres salir de la zona de confort pues yo eso ya lo he sentido en más de una ocasión en esto que estás pidiendo ayuda estás pidiendo ayuda estás pidiendo ayuda pero no mueves ni un dedo y de repente te dan ese empujón te están dando ese empujón entonces pedirle ayuda al arcángel miguel esto no va solo para los sagitarios esto va para todos arcángel miguel invoco tu presencia ayúdame con tu fuerza y con tu luz a salir de esto que me está pasando ayúdame para que tenga fuerza para salir de esto que está pasando no de verdad os lo digo en serio no sé si de verdad hay algún sagitario por ahí que está nadando en la abundancia y está feliz y tranquilo con su vida pero me extraña muchísimo porque porque esa energía en la que estoy canalizando toda la semana estamos ahí bus y es cambio es el cambio de actitud tenemos que tener ese cambio de actitud si nosotros no tenemos ese cambio de actitud el por muchas barcas que nos mande dios no vamos a coger ninguna entonces tenemos que coger esas barcas que nos están mandando tenemos que coger esa ayuda que nos están prestando y darle un cambio cambio además nosotros no nos da un poco de miedito pero eso es lo que nos hace valientes eso es lo que nos hace estar ahí pues si estás es momento de estar a hacia arriba hacia arriba hacia arriba hacia arriba que sí sagitarios que sí que vamos hacia arriba que que nos vienen cambios pero que son cambios buenos que dejemos que que pasen los malos momentos fluyamos por supuesto que tampoco hay que ir rompiendo caras por ahí no pero pero jolines no nos dan cancha no nos dan cancha es como venga uno tras otro uno tras otro uno tras otro jolín de verdad darnos un poquito y acabas de llegar osmara pues cambio 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 soltar cosas nos ha salido el arcángel miguel para darnos fuerza siempre está con nosotros el arcángel miguel siempre está con nosotros pero a veces se nos olvida pedirle ayuda arcángel miguel invoco tu presencia ayúdame con tu fuerza ayúdame con tu espada de luz a salir de esta situación porque salir salimos salir salimos a ver para los horóscopos ya los he dado todos vale ya he terminado de darlos todos cuando pueda editar el vídeo a lo largo del día lo subiré al canal de youtube seguirme en terapia sana y activar la campanita y así cuando yo suba el vídeo os avisa de que ya está el vídeo ahí vale para que podáis escuchar vuestro horóscopo pero de todas maneras conforme a lo largo del día lo puedo editar lo dejo subido están ya todos los signos dados me quedan cinco minutillos para dar algún mensaje a alguien vale los que me dejéis regalitos ya sabéis como siempre que me podéis escribir por privado vale que os contesto vuestras preguntas por tirado por privado estoy al día creo creo que no debo tiradas a nadie creo que creo que este este ya ya he respondido a todo el mundo si alguien me ha escrito y no le he respondido por privado escribirme otra vez vale porque es que me llegan muchos mensajes también estoy trabajando en el rato que estoy trabajando no miro el teléfono y lógicamente cuando lo miro pues a lo mejor hay un montón de mensajes vale pues nada el dinámica empiezo por la mañana siempre con los horóscopos ya he terminado con ellos los vídeos se quedan editados y subidos en el canal de youtube y en el rato que me queda pues suelo dar algún mensaje a quien lo necesita vale si necesitáis pues como me dejan los regalitos pues por aquí creo que hay yo es que no lo más no lo manejo mucho pero sé que por ahí hay cosas para dejarme regalos vale puedes consultar claro que puedes consultar no me va a dar mucho tiempo porque me tengo que ir a trabajar voy a intentar hacer un life esta tarde ya sabéis que cuando puedo cuando puedo me conecto si rezo de mal de ojo también sí sí y lo miro lo miro si te si estáis con mal de ojo o no pero eso ya son consultas privadas vale quien necesite consultas privadas ya sabéis que me podéis escribir por whatsapp para que os preste mi ayuda y y bueno el whatsapp es más 34 si me escribí desde fuera de españa 6 7 7 4 2 2 9 5 9 de todas maneras los tenéis en instagram en instagram yo los mensajes dejo mi whatsapp vale en los vídeos que voy que voy subiendo yo dejo el whatsapp ahí y me podéis escribir lo que pasa que por whatsapp a mí pues me resulta más cómodo porque puedo enviar los mensajes más largos puedo no sé es como que te da más juego para mandar fotos para mandar vídeos para mandar audio vale entonces bueno bien un mensaje para sandra venga sandra un mensajito para sandra arcángel miguel cariño si es que mirar cuando un arcángel está revoloteando por aquí revolotea para todo el mundo no sólo ha revoloteado para los sagitarios lo he dicho está aquí para ayudarnos sandra pídele ayuda es un arcángel muy potente todos los arcángeles lo son pero cuando estamos en un momento en el que ya parece que tocamos fondo ya parece que nos faltan las fuerzas pedirle ayuda pedirle ayuda al arcángel miguel arcángel miguel invoco tu presencia ayúdame con tu espada de luz a cortar con las situaciones que me hacen daño si estás viviendo ese momento en el que no sabes para dónde ir no sabes cómo tirar hacia adelante sandra pídele ayuda de verdad pídele ayuda al arcángel miguel porque él él te va a dar la fuerza necesaria para 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 salir de esa situación que estás pasando vale bueno a veces los migueles que están materializados aquí que les han puesto miguel no son muy de ayuda y os lo digo por mi experiencia propia lo siento por los migueles que haya en el grupo pero revisarlo muy bien porque el nombre lo han puesto para algo no para hacer daño al mundo lo han puesto para ayudar el arcángel miguel tiene mucha potencia útil a utilizar la potencia si hay miguel es aquí en el chat de verdad utilizar esa potencia que tenéis para ayudar porque es increíble lo que podéis hacer cuando estáis dispuestos a ayudar pero también es increíble el daño que se puede hacer cuando uno está dispuesto a hacer daño así que cuidadito cuidadito pero pedirle ayuda al arcángel miguel chicos me tengo que ir me tengo que ir no puedo seguir con los mensajes me tengo que ir a trabajar lo siento los que me hayáis dejado regalitos en el chat escribirme por instagram por facebook por youtube por donde queráis me podéis escribir por donde queráis vale mira un miguel miguel segovia chicos que no es con mal con mala fe de verdad pero tenéis un nombre que os da mucho poder utilizarlo utilizarlo con sabiduría arcángel miguel ha salido muchas veces esta mañana arcángel miguel arcángel miguel por favor vale que sí que sé que todos queréis mensajito vamos a ver si me puedo conectar esta tarde cuando vuelva de trabajar si no vengo muy cansada porque los sábados son durillos vale son bastante duros y acabo bastante tarde pero vamos a ver si a eso de las es que no quiero poner hora porque luego me lío y pero vamos a ver si eso de las 7 7 7 y media me puedo conectar y entramos directamente con mensajes vale estar pendientes a ver si a eso de las 7 y media una cosa así pues trabajo en una en un sitio de comida para llevar pero es comida casera y lo hacemos todo súper rico todo con materiales ecológicos y naturales y hacemos una comida súper rica una comida muy de casa pero muy rica y claro es mucho trabajo hay que recoger todo la cocina se queda como los chorros de los solos todos los días y eso es a base de trabajo y ahora mismo estamos nos falta una persona en él y estamos haciendo el trabajo de tres entre dos y es durillo vengo a casa que me duelen las manos que no tengo ganas ni de ni de ni de moverme pues sí porque la comida la comida es gratitud la comida es nuestro alimento físico nuestro alimento físico a ver uno tiene que mantenerse uno tiene que mantenerse a en la vida uno tiene que trabajar no penséis que porque esté aquí ayudando o haga reiki a la gente que lo necesita o haga tiradas de oráculos o rece a la gente que lo necesita es que me dedico a eso y vivo de eso yo no vivo de eso qué lástima ojalá no ojalá fuera tanta la gente que que pudiera dedicarme sólo ayudar pero en este momento pues hay que hay que hacer lo que toca y yo siempre me dejo fluir hacia donde me llevan nunca me quedo parada también os lo digo siempre tengo trabajo si se acaba un trabajo empieza otro rápidamente entonces yo siempre me dejo fluir porque siempre 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 toco a personas que lo necesitan siempre por donde voy a los trabajos que me llevan el de arriba que sabe con su divino titiritero saber hacer lo que tiene que hacer siempre me lleva a situaciones y a lugares donde hay personas que me necesitan así que pues nada que hay que fluir y aquí estoy para lo que me necesitéis y escribirme por privado vale si me habéis dejado regalitos por ahí escribirme por privado todos los horóscopos están al principio del vídeo que más tarde va a estar en el canal de terapia xiana de youtube seguirme por el canal de youtube de terapia xiana vale y también para los que queráis otro tipo de crecimiento espiritual tengo el canal de tweets donde hacemos otro tipo de cosas meditaciones cursos etcétera seguirme también por el canal de tweets si tenéis tweets seguirme por el canal de tweets que vamos a empezar la semana que viene ya con cosas muy potentes para gente que quiera dar un salto más vale para evolucionar y ahora sí me tengo que ir que si no no llego que después pillo tráfico y no llego que os quiero un montón que esta tarde a ver si a eso de las siete y media o así ya me he tomado un cafetito y me recupero un poco y me puedo poner a ayudaros un poquito vale ayudaros un poquito con esas preguntas que tenéis tan interesantes y que me encanta contestar ya sabéis que me encanta daros daros esos mensajes que necesitáis así que besitos cuidaros mucho a lo largo del día que es un día con muchísima energía que esta semana tiene muchísima energía de cambio pero vivirla con gratitud los cambios vienen para ayudarnos vale que os quiero un montón que nos vemos luego vale besitos